bien hola a todos y estamos de nuevo en pixel fox en su simulador de cementerios favoritos hay viento hoy por lo que veo hoy hay viento sí sí señoras y señores hay viento este pero que supongo que no es el tema de hoy verdad no el tema de hoy es poner semillas semillas de cebolla semillas de trigo oye pero me deja poner una no yo creo que tendría que comprar más semillas pero estamos en una minimización no tenemos que mejorar o aprender a hacer mejor fertilizante no mira por ejemplo fertilizante de calidad de un ojo no si yo podría ser productos de plata por lo que veo con esto hago de cobre pero necesitamos plata por cierto de cobre con el mercader llévanme en comercial para votar un negocio la licencia va a estar difícil olvídalo el ácido estamos en eso activa la caña la bruja fabricó un láser crea el libro de las maneras falsas ese sí lo podemos hacer el desierto es 50 la iglesia y 200 en el cementerio está más difícil busca el sello encontrar al vampiro 34 filetes de pescado de sellos de plata construir un pozo construir una tienda de campaña ambas están un poco difícil y pues ya parecerá que estoy atascado en tener que mejorar el cementerio y punto entonces veamos que podemos hacer para empezar vino si podríamos empezar a hacer vino ya tenemos todo lo necesario sólo que no tenemos semillas es día de la señorita encantís puede que sea buen momento para probar e intentar sacar algo de provecho de ahí pero sabes que también tenemos que mejorar el cementerio así que ya de paso voy a dejar unas cuantas zanahorias y de paso vamos a dejar también un poco de composta no vamos a llevarnos 10 zanahorias quiero 10 listo y empezaremos también tenemos que llevarnos una de éstas no un momento ya le investigamos y ya le investigamos nada que ya no tiene caso ok vamos a dejar las semillas y vamos a vamos a buscar polillas ahora que recuerdo creo que tienen igual se pueden crear en diferentes cosas hay que investigar en qué dejamos esto y vamos a irnos caminando para ver si encontramos unas cuantas flores por aquí nada flores aquí flores no no conseguimos y aquí tampoco conseguimos bichos hay que conseguir bichos nada todavía nada todavía guau me estoy llenando de flores a ver aquí respawn en estas flores ni siquiera lo sé ajá un bicho una mariposa dos mariposas creo que ya con eso y hongos puedo sacar hongos si puedo sacar hongos oye capaz y de los hongos salen más este compuestos es interesante ya que si llegamos al pobre sí creo que no tiene caso teletransportar ya solamente pisamos allá y listo caballo fiambre y excelente en lugar de malvivientes por lo que veo señorita encantís a hablame de cierpe siempre dijo que fue una broma tarea completada historias dile que me devuelva el dinero esta vez que sea de dinero de verdad el collar que si no puedes encontrar el collar de mi madre daré por terminado nuestro trato qué collar era lo único que me quedaba de mi madre ella me lo regaló me dijo que este collar me haría feliz y me traería amor tuve que venderlo a cambio de una oportunidad de cantar ante el rey me encantaría recuperarlo pero no consigo encontrarlo cierpe se le conoce por ser capaz de encontrar cualquier cosa en la ciudad se quedó con mi dinero y ahora no tengo ni dinero ni el collar eres un hombre fuerte e inteligente seguro que podrás encontrarlo de modo de ayudar a una pobre mujer genial más cosas para hablar con cierpe tendrá que ser en un momento habrá lo que pueda comerciar contigo nada pero que ver bueno supongo que ha sido lindo mientras ha dado ya durado genial me siento un tanto perdido por no decir perdido te pero vamos a ver si esto me hace generar puntos si por lo menos gano puntos no verdes también estos me dan no no quiero cortar árboles ahorita estoy cortando todo esto si sabes que realmente lo voy a aprovechar de todas maneras las flores me las puedo comer así que x vámonos a la casa y chequemos qué tanto podemos producir con esto y ya de paso vamos a dejar un poco de chatarra para hacer en en diferentes metales que excelente wow tengo bastante los duchos y quedan material ahora que lo veo muy bien vamos a dejarlo de más aquí voy a ir a ver lo demás x las semillas de trigo la vamos a dejar aquí abajo lo mínimo que podemos hacer dejarlas aquí y aprovechar semillas de trigo listo los zongo los zongo me los voy a llevar para investigar ok las semillas de cebolla también las dejo y estaría padre empezar a ver lo de las semillas de uva necesito más tengo que ver cómo conseguirlos ya vemos que el señor no así que lo único que nos queda es el mercader puede que el mercader sea el único que venda semillas aquí ya tenemos algo de fe podríamos empezar a investigar un par de cosas como por ejemplo en que se con hay dos puntos verdes además ok investiguemos puntos verdes para nosotros se convierte en un líquido genial ni sé qué líquido será pero se con sabemos que se hace en líquido me ha abierto los ojos sin duda ok esto gasta muy pocos puntos y esto al parecer no se convierte en nada o sea estos no los he convertido en nada hasta ahorita se queda en líquido y en esencia y eso podría estar bueno y esto en líquido y en esencia también excelente algo que nos falta investigar aparecer muchas cosas todavía no no alcanza ok necesitamos más puntos pero lo que sí es que voy a dejar troceando algunas cuantas cosas como por ejemplo estas flores ya llegó un cadáver hay que darle prioridad a los cadáveres ok y vamos a ver qué nos llegó espero que algo decente por cierto todavía no hemos sacado un cadáver que mandamos a cremar es malo pero sabes qué me lo voy a quedar porque si no nunca voy a terminar de subir los puntos a esa iglesia a ese cementerio quise decir nada más dejarlo en puras calaveritas blancas y listo ya que 5 puntos no está mal no podemos subirlo de 5 en 5 solo necesitaríamos como 50 ni tan mal verdad está lloviendo eso se parece película de terror con todo y la lluvia bueno chiquito aquí te quedas aquí vas a descansar un buen rato y de paso vamos a ver si tenemos algo para ti qué te parece si tenemos algo para ti nada mal no dos puntitos extra estamos a la mitad del camino 100 puntos y tenemos al otro lado del cementerio para seguir subiendo y podríamos quitar algunos cadáveres malos ok todo felicidad ahora seguimos día de incantiz qué aburrido no la verdad ya hemos hecho mucho vamos a hacer de esta solución vital aquí vamos a hacer de algo vamos a producir de mariposa y terminemos este no sé también de aquí me quedé sin energía bueno descansemos y regresamos a seguir trabajando además también tenemos que averiguar qué vamos a hacer con lo de las uvas casi seguro que el mercader mañana va a ser día de ir a visitar al mercader vamos a dormir un ratito vamos a dejar que el personaje descanse y sueñe con los angelitos y tenemos que empezar a planear si conseguimos con el mercader tendremos que invertir bastante dinero yo creo que sí vamos a comprar bastantes semillas y también vamos a requerir palitos lo que significa que deberíamos dejar varias cosas en el lavatorio si vamos a requerir espacio poción de energía también vamos a requerir porque si no me equivoco ya gastamos todas nuestras pociones bueno nuestra única poción a ver aquí si hay que deshacer todo tú te quedas 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 todos ustedes se quedan oh no ya no hay espacio supongo que tal vez en el de aquí arriba sí sí aquí debe quedar espacio oye cada corazón tiene su propio lugar qué pesado es muy cansado eso o sea cómo se atreven qué onda ah ok se me coló uno por aquí ok ahí te quedas ahora todavía no me puedo teletransportar voy a dejar la historia la voy a dejar aquí tenemos que construir un recetario también esa es misión del burro y abajo deben aparecer las demás cosas tenemos que salir de aquí esperemos que no llegue el cadáver justo ahorita sería muy incómodo aparentemente no así que aprovechemos gracias vamos a dejar esto uy no al contrario me lo estoy llevando dejamos esto dejamos esto y ahora sí nos teletransportamos caballeros caballeros usemos la magia del teletransportación ok caballero tengo que comerciar con usted verán tengo unos cuantos documentos que podrían interesarle y nos acerca un poquito más a nuestra meta nada malo aquí hay vino de plata podría ahorrarme el trabajo a cambio de unas monedas pero serían bastantes monedas vamos a ver que me comenta el señor hola ya tengo mi licencia de comercio soñadas comerciar oye aquí está la seda no está tan cara semilla de uva semilla de uva y semilla de uva podré vender el vino no manches 50 monedas de plata es demasiado oye la seda para qué la utilizaba mmm las casas de campaña ya voy a llevarme 4 ok y semillas de uva me voy a llevar las chafas porque no tengo ni idea de es mucho oh dios a ver a ver si no hay otro diálogo por ahí cómo puedo ayudarte después de buenas zonas siempre me puedo ir volviendo loco un camarada del club del vino me dijo que la hierba del lipo podría ayudarme ah mira si es algo que no había visto si no me equivoco hay muchas en el pantano si me pudieras traer un poco te estaría muy agresivo por supuesto echaré un vistazo a ver si la encuentro entonces tenemos las hierbas del lipo ok hay que conseguir hierba del lipo suena como algo accesible no ok mira vámonos a este lugar de los refugiados y chequemos cuánto se requiere para hacer eso ok ajá solo necesito palitos yo creo que palitos puedo conseguir por aquí no vamos por aquí debe haber alguna parte donde haya palitos para trabajar para empezar aquí hay muchas maderitas hongos y flores solo requerimos palitos palitos ahí están sabía que aquí íbamos a encontrar chavos ni tan difícil eh y de paso me voy a llevar unos cuantos más para hacer este más de uva ajá easy peasy juego más fácil jamás he encontrado en la vida vamos a checar yo creo que ya con esto ¿no? de todo mandario ya no veo más chequemos y ya con esto deberíamos empezar a producir el pozo ok el pozo no pero campaña de refugiados sí ah y a parecer tengo que acomodarlos acá sean pesados ok I guess una nueva casa de campaña está bueno eso se va a llevar más tiempo de lo que pensaba eh listo ahora tengo que construir un pozo ¿qué se necesita para el pozo? además de que ya tengo las tres casas felicidad de los refugiados en dos uh entonces no necesitaba eso jiji ah no un momento pozo sí felicidad de refugiado piezas de hierro sencilla y demás ok necesito aparentemente ah quité plantas nada que ver ok campamento de refugiados menos ocho por día por lo que veo ah que triste ok 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 creo que con él tenía que hablar para entender mejor el sistema ok entonces tengo que traer cosas ¿no? ok no sorry pero ahorita ya no tenemos tiempo llegó un cadáver hay que aprovecharlo ok nunca sé cuál es el camino más rápido pero ya estoy aquí adentro ya tengo que hablar con cierpes otra vez puede que me gane un poco de su favor con esto puede que ni tan mal ni tan mal además de eso vamos a sacar a esto está bien al fin acabo esto es de tiempo así que puedo ir dejando uno diferente cada día hasta encontrar las fórmulas que necesito 99% el cadáver está bien por favor que se tengan muchas pues pocas no tiene el problema es que al final terminará siendo 5 y aparte 5 muy difíciles de conseguir no ¿sabes qué? cuate no me sirves la neta no me sirves muchas calaveras rojas no puedo no puedo reponerte todas esas entonces aquí aquí estarás bien arde bien arde rico muy bien entonces tenemos que llevar comida y agua comida y agua es lo que necesitan ellos está bien supongo que lo puedo conseguir poción de velocidad poción de ácido exótico seguimos y conseguir ese decimos flor ¿qué más nos queda? gelatina supongo ya que hicimos gelatina ¿qué más nos queda? otra flor supongo y ya después de esa flor ¿qué más nos queda? grasa hasta que encontremos el que necesitamos y ya que hicimos grasa nos vamos por un hongo tóxica no sé si esa es la que busco otra verde creo que ya la había hecho pero bueno y ahora la amarilla y creo que son todas las que tenemos ¿no? ¿alguna fue la que estábamos esperando? no extracto tóxico oye pero si el hongo rojo dio eso ¿nos queda algún hongo rojo? no entonces tal vez de ahí tenían que salir ok importante vamos a intentar recordar eso hay que venir a dejar todo lo que podamos oh ya no hay espacio en el de aquí arriba no ese es de que no hay espacio y en el de aquí abajo tampoco ok para esa sí hubo para esta no para esta no hubo para esta tampoco más hay que hacer más muebles ok el hongo rojo puede que lo podamos volver a conseguir ¿ok? no sé si Herpes ya habrá llegado si ya llegó estaría padrísimo va a ser un vistazo rápido ¿ok? sí ya está Herpes ya está Herpes chequemos que nos dice en cuanto al collar en cuanto al collar me han dicho que podrías conseguirme algunas cosas ilegales ya me gasté ese dinero me compré unas instrucciones para la llave así que a menos de que sepas cómo convertir el polvo en oro entonces encuentra ese collar suyo o no te ves capaz soy Sierpe puede encontrar cualquier cosa y cualquiera en la ciudad y sé dónde está ese collar es sólo que ¿qué más da? no es asunto tuyo tengo que ganarme su confianza puede que así me cuente más cosas sigo preguntándole oye los clavos los clavos los clavos los tengo los tengo los tengo los tengo los tengo y no tiene que gastar energía muy bien muy bien así se hace conectando cabos yo creo que hasta me llevo todos para asegurarme eso muy bien y regresemos pero cuánta elegancia la de Francia chequemos qué nos puede decir ahora que le dimos los clavos no sé qué tantas cosas nos habilita pero creo que con Sierpe se ha avanzado mucho bien esos clavos podrían romper el sello en cuanto todo esté listo todos vosotros contemplaréis su poder estaré completada la historia jaja llevo mucho tiempo esperando este momento y ahora todo está listo serás el primer en presenciar mi invocación el caso es que tengo muchas cosas que hacer así que sea mejor que vaya quédate o recibirás un castigo si me lo pides así auguro chiquino aperino interesante ¿esto es lo que supone que tiene que pasar? no algo ha salido mal parece que está saliendo mal muchas cosas silencio necesito añadir una nota en mi cuaderno infinito matar al vendedor de pergaminos ese desgraciado miserable me dijo que hizo una copia exacta de la página que necesitaba del libro parece que tengo que conseguir el libro original ¿conoces a alguien de la universidad? conozco un tipo es astrólogo creo que solía trabajar ahí qué feliz coincidencia aún vas a resultar ser útil mi amuleto de la suerte debería cortarte la mano y empezar a llevarla conmigo a todas partes es broma consigue el astrólogo te traigo el necronomicón de la biblioteca no consigue que el astrólogo te traiga el necronomicón ah dios mío de la biblioteca de la universidad y después te deberé una muy grande ok se fue el pollo necesito un sello real ah para el de la carne rayos oh ¿en serio me lo dio? ¿sería capaz de ponerme a vender carne? no se usa en la mesa de cocinar no no ¿verdad? no 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 ¿sí? nah se lo llevo al de la tienda ¿no? sí nah no sé chicos se viene un problema ¿qué deberían hacer? debería empezar a vender carne humana diciendo que es carne nada más nah no debería ¿verdad? no no debería no debería si hay que ser justo o sea no vamos a engañar libre libre comercio digo este justo comercio justo ok bien aquí hay unos cuantos puntos rojos hablando de puntos rojos según yo ya debería tener nivel para hacer más cosas a ver chequemos tecnologías nivel de jardinería aquí está el de la las uvas abejas sí pero ¿sabes qué? fertilizante esto es lo que tenemos que aprender a hacer hacer fertilizante y de aquí ¿sabes qué? armaduras ya empezarían a ser buenas buena idea ¿eh? uh nos falta mucho para empezar vamos a requerir más puntos de todo puntos rojos me sobran debería haber algo que costará más puntos rojos antes que nada pero pareciera que no nada no puedo seguir comprando nada ok entiendo el punto seguimos entonces pam 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 un momento ahí ¿qué estaba haciendo? es día de cierpe oh rayos olvidé que estaba haciendo ah primero vamos a buscar el champiñón rojo a ver si salió otro necesitamos champis rojos eso es nuestro objetivo de ahorita ¿ok? antes de que termine la semana vamos a ver si encontramos otro por aquí algún champiñoncito ajá si respawnean excelente muy bien porque eso puede ser la clave para poder producir ya me lo imagino ¿estas cosas se rompen? no pero lo que si se puede romper son estas estas ramitas más ramitas me van a servir no 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 te pongas a picar piedra no ahorita no quiero que gase energía de manera innecesaria ¿saben? aprovechar esto a lo máximo pam 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 bueno ya que estoy aquí de nada vez vengo a recoger esto ¿no? dejemos los polvos y continuemos tenemos que ver si conseguimos el tóxico es extracto ¿no? extracto tóxico lo que nos hace falta vamos a verificarlo ¿ok? para hacer el ácido extracto ácido extracto ok aquí deberían estar esos hongos un momento ¿no me deja? ah solamente puedo sacar de eso híjole que lástima creo que ya había hecho la mariposa ¿verdad? bueno ya que qué tristeza estoy un poco como frustrado supongo que debemos entrar al dungeon seguiré siendo la mejor opción necesitamos más estantes antes de alquimia faltan clavos nada más por cierto los clavos ya los puedo venir a dejar ok la historia también la dejamos las flores supongo que me las llevo ¿no? y los champiñones pues no los puedo dejar aquí ¿o sí puedo? por aquí no por lo menos de aquí aquí sí es todo lo que pude dejar bueno x se hace lo que se puede ¿no? chequemos ah fertilizantes ciertamente ahora ya podemos hacer fertilizantes chequemos qué es lo que se necesita para hacer un buen fertilizante antes de ponernos a poner inyección de ácido de oro de plata restaurador conservador fertilizantes aquí está elixir energético se usa en el banco de alquimia defensa de zombies ok tenemos que hacer un elixir energético ¿cómo? no sé cómo lo vamos a hacer fertilizante de calidad de potenciación ok eso es por velocidad no lo que nosotros buscamos es la calidad más que la potencia entonces potenciador de crecimiento ¿qué se tendrá que mezclar para hacerlo? chequemos vital tóxica eso seguro que casi no caótica vamos a poner orden y supongo que está actual vital vamos a ver qué sale digo haciendo pruebas aprenderemos pingre de ceniza y pringue tóxico ¿para qué rayos sirven los pringues? bueno aparentemente no los puedo utilizar y aquí tampoco y aquí abajo los podré utilizar no y parece que los tengo que investigar genial ustedes dos vénganse para acá a ver para qué los usamos más adelante yo estaba muy esperanzado honestamente y se me está acabando el espacio capamento de refugiados no caballo fiambre tal vez al faro que día estamos estamos empezando un nuevo día de este sujeto del obispo ¿no? sí tendríamos que ver qué vamos a hacer lo que sí podría empezar a trabajar es en ir a dejar las semillas de uva sí yo creo que eso voy a hacer y ya de paso estaría subiendo para visitar al obispo es por aquí es por aquí tengo que producir mucho vino ah yo obviamente tengo que producir las máquinas para el vino además vamos a producir un par más aquí y se acabó ok hay que plantar semillas y hay que plantar más semillas ok 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 bueno ya hice mi chamba vamos a mejorar esto y podríamos poner tierra ¿no? en teoría no me eché creo que desperdició todo el compost jiji jiji ya sabes esas cosas que uno hace y acá hay más ramitas se podría seguir produciendo estoy subiendo porque tengo la intención de saber qué onda ahí están esos sujetos otra vez que no puedo hablar con ellos ok no puedo hablar con ellos nos transportamos ¿no? caballo de fiambre tengo que conseguir la mayor cantidad de oro hey tengo un sello bien entonces esta carne solo necesita un poco de preparación en la mesa de cocina bien envuélvelo en papel ponle ponle un sello y te compraré encantado podría comprar el terreno no tengo dinero ahorita para eso pero ese 14 otra vez me dan el corazón directamente en el tuétano ok ok supongo que ahora sí me puedo ir caminando necesito más fe para seguir investigando estoy avanzando las historias muy de poquito en poquito pero es que como tengo que ir a visitar personajes después de ir a visitar a otro personaje eso alarga muchísimo el tiempo entonces me veo como dentro de un limbo ya saben estoy repitiendo una y otra vez este ciclo chequemos si ya llegó el señor aunque no sé qué voy a ganar hablando con él yo creo que no voy a ganar nada su vino que me pide es de estrellas porque si son de plata ya me amolé creo que sí me amolé no voy a conseguir vino de plata sí estoy en una situación difícil necesito poder hacer mejores fertilizantes pero tengo que encontrar fórmulas ok entonces ¿cómo voy a conseguir las fórmulas? yo creí que teniéndolo lo de los fertilizantes ya con eso se desbloqueaba pero no necesito averiguar las fórmulas entonces ¿cómo? ¿cómo consigo fertilizantes? ¿habrá algún tipo de recetario en alguna parte? ¿alguien que me pueda decir cómo funcionan los diferentes fertilizantes? no lo sé pero supongo que tendremos que seguir haciendo experimentos ok bueno ya sé vamos a trabajar con lo de los refugiados ok con lo de los refugiados solo tenemos que estar llevando agua y comida entonces yo creo que podríamos sencillamente venir acá y saquemos unas cuantas cubetas agua limpia agua limpia agua limpia mucha agua limpia ajá y yo creo que con eso nos teletransportamos a ver cómo les va con esto ok tengo que hablar con el tazón ok hablemos contigo ajá te escucho acerca la comida y el agua acerca la guía del campamento acerca de la satisfacción acerca de la refugiada agua pueden apañarse en necesidades básicas pero no es suficiente para hacer satisfacción no se morirán de hambre pero tampoco serán suficientes para el desarrollo del campamento entendido cómo conseguir alimentarlos por ejemplo deberías llevar habitualmente algo de comida y agua a su almacén y por favor vigila que el almacén no se quede vacío un refugiado solo necesita de unidades y de 30 de energía al día como puedes ver tampoco es que sean unos fragas felicidad la felicidad de refugiados no es más que la calidad del campamento modificada en la satisfacción recuerda que no puedes exceder la calidad del campamento y que disminuirás si los refugiados sufren escasez de comida y agua pero si no tienes suficiente felicidad de refugiados no podrán construir ok irse este es este es el almacén entonces se usa no pero creo que esto lo tengo que abrir a ver si lo pongo ahí es más fácil ok si ya con eso ¿no? tantito tantito no son felices pero tampoco son tristes las flores sirven como comida supongo cosa rara y pues supongo que voy a tener que traer más cosas podría cocinar pero me gustaría vender más ese la comida ¿sabes? chequemos que tenemos aquí abajo una receta sencilla huevos no tendríamos que hacer pan gana 15 no es lo mejor pero creo que es más fácil y más que la pasta y la lasaña ok supongo 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 entonces tenemos que plantar trigo ok pues vamos con el trigo entonces oh wow tampoco es que haya mucho para plantar ok tenemos que venir a dejar un par de cosas ok el trigo no lo llevamos pero todo lo demás se queda ok no la historia me la llevo la historia si me la llevo oye no quedó mucho pues vamos a tener que preparar un poco de agua así que supongo que vamos a llevarnos unas cuantas cubetas supongo que este va a ser el mejor método ok eso fue un río extraño y entonces chequemos vamos a sacar toda esta agua tenemos que sacarla ah bueno lo tengo directo en el acceso ahí está perfecto y tenemos que convertir masa masa es con harina tenemos que hacer harina nos pasamos un poco de pan para los pobres refugiados entonces ya tenemos tres dos uno y listo ahora tenemos que hacer harina o masa perdón toda la que se pueda vamos a aprovechar toda la harina ajá esto sí que es mucho ¿cuánto podré sacar con esto? no sé cuánto provecho se saque realmente este aquí tenemos más ingredientes por lo que veo pero bueno vamos a descansar y al día siguiente vamos a encargarnos de eso ok voy a dejar que pase un par de horas el señor obispo ya pasó tenemos estamos ahora en la fecha del astrólogo y yo creo que al astrólogo sí lo podemos ir a ver pronto pero eso sí vamos a terminar con esta pequeña tarea ok nada mal nada mal sin mencionar que todavía tenemos que hacer muchos trabajos de química ok creo que me voy a gastar toda la energía aquí pero por lo menos estoy juntando puntos verdes creo que hice mucho pan ya es la última ok y supongo que aquí es donde yo voy a convertir esto en panes wow espero que me alcance el fuego ok y si tengo algo que me sobra lo guardo aquí no me sobró nada ok bueno llevaré pan para los refugiados ya es algo ok ya es algo bueno vámonos al faro vamos a ver qué podemos encontrar ahí mira justo a tiempo el señor llega muy temprano creí que podría llevarme unas manzanas ah de hecho de este sí es que puedo cocinar manzanas entonces no es mala idea acá hay otro manzano excelente no de aquí no de aquí tampoco y de este sí ah no 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 así ya no así ya no me gusta aquí hay más manzanas qué raro ¿por qué no puedo sacar de todos? ¿será que son los que tengo como permiso comilla comilla rayos tengo el ácido tengo las herramientas de restauración estoy en ciertas dificultades campeón porque no tengo ni el ácido ni las herramientas de restauración no me digas si tú lo vendes porque me voy a desesperar no pues tampoco rayos tengo que averiguar cómo hacer eso hogar dulce hogar si yo sé que ahí está el pan pero no me interesa ahorita eso lo que me interesa es seguir averiguando cosas químicas o en este caso meterme al dungeon a ver si consigo algo pero no tengo suficiente salud así que mejor me regreso gelatina naranja yo necesito gelatina naranja para poder abrir para poder sacar el último químico que me hace falta así que dormamos y vamos a ver qué tan profundo podemos bajar más en ese dungeon sin armadura cosa seria ¿sabes qué? nos llevamos un poco de pan porque con eso vamos a recuperar energía sí, me encanta la idea y necesitamos espacio así que vamos a tener que dejar un par de cosas aquí ok dejamos no podemos dejar nada ¿cuántos espacios tenemos? muy poco ok ¿cuál es el plan B? hacer un estante ¿no? ¿me hace falta clavos? vamos por 10 clavos hacemos un estante dejamos lo que nos hace falta y nos volvemos a ir chales el episodio de hoy ha sido bastante complicado pero bueno sabemos que tenemos que encontrar el collar de la señora este episodio avanzamos más historia que en otros clavos requiero solamente 10 es más fácil si no los producimos y vamos a dejar estas varitas acá de paso no podemos dejar nada más la música se pone más intensa ya está un estante más ¿dónde lo podríamos dejar? estos giran con R ¿no? ahora con R con P no rotan estos rayos supongo que aquí lo voy a dejar donde no me estorbe de hecho podría dejar todo bien organizado y dejar aquí solo lo que saca de aquí solo lo que saca de acá etc etc muy bien las manzanas las dejamos los químicos las dejamos hasta la tela voy a dejar aquí el extracto y la historia la historia no la historia me la tengo que llevar pero a este cofre carne según yo tengo carne pero no sé vamos al dungeon ha sido un capítulo muy extraño el de hoy pero oye seguimos avanzando con la historia estamos en el último ¿verdad? sí el 5 estamos a un tercio de pasar ya esto puede que al final no sea tan difícil conseguir lo que nos hace falta no son naranjas eso me molesta un poco hubiera sido genial conseguir naranjas gelatina azul también puede que sea útil bueno aquí hay mucho papel que me lastimó creo que sí que hay más de esos bichos ok vamos lento bien jaja estuvo fácil no eso no estuvo tanto wow eso se mueve más bien ni tan difícil si lo alcancé ahí está ay oye me bajaron bastante lamentablemente el polvo que dejan no es el que yo necesito cerca pero yo fui mejor hay más de esos bichos me siento un poco defraudado porque no hay de las gelatinas que yo buscaba esquivamos golpeamos esquivamos de nuevo golpeamos de nuevo pisi pisi ajá ajá gelatina gelatina azul moscas raras estos brincan estos brincan más son tantito más rápidos y si pisi polvo curativo ahí viene el mero mero ese murciélago no me va a bajar en paz ok pero si me pegó ok clavos ensangrentados y chatarra polvo curativo ah odio fallar el espadazo porque eso me cuesta mucha energía uff ah me siguen quitando de 10 en 10 quitan estos tipos ok creo que ya no vamos a tener que regresar así como estoy no es que pueda hacer más y ya es cubo de sangre interesante hay cofres pero me dio un premio muy chafa no 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 ya me regreso ya me regreso ya me regreso ya me regreso ya no voy a pelear voy a llegar otro día así todo golpeado a la misa se me está preguntando por ese sacerdote que hace se toma muy en serio su penitencia o sea no manches oye podemos abrirlos oye pequeño encanto habrá algo o de colmo ya aquí podría venir a depositar y guardar cosas no lo sé pero esto esto me sorprendió que se puedan abrir cosa seria cosa seria chicos cosa seria esas albercas que onda muy bien aquí está la salida que también apunta para abajo chistosamente pero ahí está la salida ok dejamos lo que conseguimos nuestro nuevo loot las gelatinas y supongo que hacemos la misa no tiene caso dormir ahorita para descansar la verdad se nos va a ir todo el día descansando tenemos muchas heridas los clavos los dejamos aquí ¿no? ajá y todos los demás los dejamos aquí muy bien nuestro laboratorio que no sabemos cómo usarlos me siento tan feliz por eso la vida no es que no tuviéramos energía o sea si teníamos energía solamente que no era el punto sino la salud bueno no importa agarramos nuestros rezos nuestros rezos de la semana y nos retiramos chicos vamos a rezar hoy hoy por las amistades antiguas y por los collares perdidos en definitiva ok reúnanse mis jóvenes mis chicos me gustaría decir unas cuantas palabras quiero mencionar lo maravillosa que es nuestra iglesia lo fantástico que es hacer nuevas amistades y lo poderoso de la alquimia la cual no conocemos pero es un misterio que nos va a resolver muchos problemas amén ok 5 esperamos para conseguir más con esto una más ok dos más ya 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 me siento mucho mejor ya me había espantado de todas las monedas y seguimos sin poder juntar gracias 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 en total tres monedas de plata ok si verdad ya no hay nada tres monedas más de plata no es suficiente tenemos que mejorar esto pero bueno chicos yo ya me empiezo a despedir creo que el capítulo de hoy hemos avanzado más en la historia por lo menos más con cierpe y encantís con lo del vino no sé tan seguro por desgracia necesitamos mejor calidad de vino pero oye hicimos una casa de campaña nueva para el grupo de refugiados de todas maneras como siempre los invito a suscribirse dejad un like si el video les ha gustado si aprendieron algo más sobre este juego y nos estamos viendo en un próximo episodio hasta luego bye bye y Gracias por ver el video.